Hola Vicenita, veo que tendrás una buena cosecha de café. Lindo está mi finca, ya estoy coordinando con el técnico de Alianza Café para poder vender. Ten en cuenta que a mejor calidad, mejor precio. Y también estar bien organizados en el comité, así ganamos todos. Amiga y amigo caficultor, comercializa tu café en grupos organizados, eso facilita el acopio y el transporte. Recuerda almacenar adecuadamente en sacos libres de olores extraños y con una humedad máxima de 12%. Aún seguimos en pandemia, no te confíes y cumple con todos los protocolos de bioseguridad. Juntos lo adoraremos.